80 kilos ¿Cuántos hay más o menos en esto? Wow, son muy malasas ¿Quién quiere ir a comer? A ver que aproveche Yo quiero A ver qué más Yo, yo, yo ¿Eso lo tiro? ¿Qué más desea ir a comer? No le tires No le tires, tiene que ir a sugerir A ver qué más desea ir a comer Dale a comer para tomar una foto ¿Quieres darle a comer? ¿Alguien más le quisiera comer? Suéltelo, suéltelo Ay, tiró con la niña Pero sale, ¿qué? Suéltelo Ay, Dios